¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos en este inicio de semana, ya saben, conversando de temas importantes y para hoy pues tenemos un invitado especial con quien vamos a dialogar de temas de salud. Ya saben que es importante estar cuidándonos, de cuidar de nuestra familia, de poder realizar nuestras actividades de una forma diferente, pues, y las puertas ya están abiertas y nosotros somos responsables de todo lo que sucede en el caso, ¿no? Bueno, vamos a darle el saludo de bienvenida al doctor Walter de la Cruz del Hospital Básico El Carmen. Buenos días, doctor. Buenos días, licenciado Uber Mendoza. Buenos días a la población en general. Pues, agradezco por la invitación y por la apertura que nos está dando al personal de salud para poder brindar alguna duda que tenga, que se tenga. Qué bien. ¿Cómo ha estado la semana anterior? ¿Qué se planifica para esta semana? Antes de ir topando un poquito los temas, ¿cómo está la afluencia de la ciudadanía al centro, al área de salud, a distintos, este, cómo se llama, especialidades que van? Este, está, la influencia personal hacia la atención, pues, ya está, se está acudiendo bastante a lo que es el área de emergencia y lo que es en el área, pues, porque tenemos área de emergencia no COVID y la área de emergencia COVID. En el área de emergencia no COVID, pues, ya hay poca influencia de personal para la atención. Y lo que es en el área de emergencia no COVID, pues, están acudiendo mucho a más personas. Bueno, qué bien. Entonces, también las personas están tomando conciencia de lo que tienen que hacer, de cómo tienen que ir preparados con la familia, con la mascarilla y toda esa situación, ¿verdad? Así es. Para eso se inició con una campaña que es Yo me cuido. Esto de aquí, pues, en realidad es para concientizar a lo que es la población para que se cuiden y tomen una, su propia medida de seguridad y así, pues, puedan proteger a lo que es a sus seres queridos y a personas que vivan con ellos, que sean vulnerables, que sean vulnerables, como enfermedades crónicas, que son diabetes, hipertensión o que tengan alguna, que tengan un sistema inmunológico disminuido y también, pues, embarazadas y niños que puedan padecer alguna enfermedad oportunista. Y, pues, y para esto, pues, se deben de tener las medidas de seguridad siempre presentes, como es tomar el distanciamiento social, como es utilizar correctamente lo que es la mascarilla, lavarse las manos con agua y jabón antes y después de realizar alguna actividad, no acudir a lugares concurridos y además, pues, también evitar aglomeraciones. Claro, y más aún ahora que ya se viene la temporada invernal, hay que saber un poquito interpretar cuáles son los síntomas o malestares que se presentan por el tema de cambio de clima. Entonces, también es bueno ello. Y también es importante también que cada persona sea responsable de cargar su alcohol, el tema de mascarilla, el distanciamiento tal cual lo dijo usted. Si es preferible y no tengan que llevar niños, pues, no lo lleven para que no estén con ese estrés de estar corriendo atrás de ellos porque sabemos que son niños, se van a estar moviendo. Y prácticamente viene siendo la misma recomendación para todos, independientemente que esté embarazada, independientemente que tenga enfermedades ya progresivas. La idea es de que guarden distanciamiento, de que el, bueno, el aforo también está considerado en ello, ¿no? Hay una área, o sea, no es que entran directamente todos a hacerse, por ejemplo, un chequeo en emergencia, sino que tienen su turno, ¿verdad? Sí, ahorita se está atendiendo lo que es horario de triaje y a medida que va llegando, pues, se le va realizando su atención necesaria. Ahora, ya habíamos hablado de que estamos justamente con la temporada de cambio de clima y toda la situación que se va dando. Háblenos un poquito de la inmunización, de qué forma se está desarrollando, hacia qué personas está dirigida y cuál es la agenda que tiene. Ya, pues, bueno, la inmunización o también llamada como vacunación, pues, esto aquí es una forma importante de proteger lo que es la salud de los niños. Y esto, pues, puede, a su vez, puede prevenir lo que son de docenas de enfermedades graves, como por citar unos ejemplos, como la visteria, tosferina, lo que es la poliomielitis, protavirus, que son enfermedades que en su tiempo provocaron bastante muerte. Y ahorita ya están controladas con vacunas. Esta, esta aquí también tiene, según la OMS y asociaciones que celebran una semana de, de un día. Y esto se lo hace en los centros de salud, realizando lo que son, este, estándar, informativos, dando capacitaciones sobre la importancia y, sobre la importancia y de tener lo que es el esquema de vacunación completo de los niños. También quiero, pues, acortar con una información importante, que no es el tema de hablar hoy día, y es la lactancia materna. Esto de aquí también, pues, ayuda posterior al parto, pues, a que los niños se puedan alimentar de lo que es la primera leche, también llamada como el calostra. Esto de aquí está compuesta por sustancias que pueden ayudar al crecimiento, que tiene factores de crecimiento, que tiene vitaminas, que tiene carbohidratos, grasas, proteínas. Esto de aquí viene, esta sería la principal vacuna que recibiría el niño. Y para mí sería ya la vacunación, sería un complemento para poder tener un niño saludable. Claro, definitivamente. Ahora, si el papi o la mami dice, pues, me salto esta vacuna, ¿qué pasaría? ¿Qué vacunas se podría o qué vacunas no se podría saltar? Para mí igual, todas deberían hacerse aplicar. No debería dejarse ningún niño dejar una vacuna atrasada, ni dejarla de poner. Porque podría provocar a futuro alguna enfermedad que llegue a comprometer la vida del niño. ¿Cuáles son las enfermedades que podrían surgir? Porque también hay que explicar también un poquito de ello. Si bien mi hijo se encuentra sano, está gordito, anda jugando, tal vez me salte la vacuna. Pero, ¿cuáles son las enfermedades que podrían atacar en un futuro no tan lejano? Podrían ser, a veces, las más comunes serían las respiratorias y las digestivas, que son las más comunes en los niños. Ah, ya. Bueno. Entonces, ahora también hay otros servicios que hay dentro de la función del espacio de salud. ¿Cuáles son esas carteras? ¿Qué más puedo encontrar dentro de los servicios? Porque siempre estamos, bueno, mayormente vamos cuando tenemos una enfermedad, nunca como prevención, que lo más idóneo sería prevención más que curación. Ya dentro de las carteras de servicio que tenemos en el hospital, tenemos en área de emergencia, como ya le había explicado, una área COVID y una no COVID. También tenemos lo que es la área de hospitalización. En el área de hospitalización están habilitadas lo que es cirugía, pediatría, ginecología y medicina interna. Además, tenemos lo que son la atención de parto normal. También está habilitado lo que es en la consulta externa, lo que son las iguales cuatro especialidades básicas, medicina interna, cirugía. Pediatría y ginecología. Esta aquí sería en base a los agendamientos que se realizan en admisión semanal. Y también se ha habilitado lo que es el área de ecografía. Qué bien. Bueno, miren todo lo que tenemos hoy a la mano. Y es lógico, completamente gratis el servicio que usted se va a obtener ahí. Hay hechos positivos que siempre van pasando. Cómo va ya luego de la regularización de esta nueva forma de vivir, de transitar en la vida. Cómo se encuentra el personal del hospital. Cómo van ustedes. La familia también, que es importante porque sabemos que ustedes no son robots. Son personas que justo en esta pandemia le tocó arrimar más el hombro que normal. Y estaban entregando su vida por los demás. Cómo está la actitud de los galenos, de los compañeros, ante esta nueva realidad que tienen que trabajar ahora. Bueno, pues como sabemos, pues al inicio de lo que es la, esta pandemia, pues todo el mundo estaba con pánico, con temor. Más aún nosotros que estábamos en la primera línea de la atención, se pudo pues tratar de manejar de forma, con calma y de forma responsable lo que es este tipo de pandemia. Se ha logrado pues, se logró en realidad, teniendo un hospital básico, controlar lo que es esta enfermedad. Teniendo pues, pues altas médicas, desde abril a agosto, un total de 42 pacientes, que gracias a Dios, ellos fueron dados de alta con un diagnóstico de COVID recuperados. Y ahorita, pues la actitud de los compañeros, pues es seguir adelante, combatiendo con esta pandemia que aún todavía no termina, que ha disminuido la incidencia de personas infectadas. Una, de forma, una enfermedad que a su vez tuvo un tiempo en el mes de junio y julio, un pico muy alto de personas afectadas, que si nos dimos cuenta, pues colapsó todo el sistema de salud en todos los lugares, tanto Santo Domingo, Puerto Viejo, incluso acá, también tuvimos días colapsados, el área de emergencia llena, que no había donde colocar a veces ya más pacientes. Entre ellos, pues en el mes de junio se dieron 15 altas de pacientes recuperados y en el mes de julio se dieron 10 altas recuperadas, pacientes recuperados. Bueno, y siguen trabajando todavía, eso no termina. ¿Pasará el COVID a ser una enfermedad común como el dengue, el chikungunya, la diabetes? ¿Pasará usted o se encontrará una vacuna total y se eliminará? Bueno, pues seguramente eso va a pasar. Va a ser una enfermedad común como un resfriado, una gastroenteritis. Sí, puedo citar un ejemplo también de enfermedades que a su vez han pasado también por cierta etapa de infecciones de varias personas. Y esperemos que aparezca una vacuna para poder controlar y manejar de la mejor manera esta enfermedad. Qué bien. Muchas gracias, doctor. Una buena semana. Empezamos una buena semana de actividades, una buena vida. Y ahora sí, ya le toca turno, me decía, hoy día. Se va con el reloj de largo. Sí, bueno, pues muchas gracias por la invitación y agradezco nuevamente por esta apertura que se nos está dando a los médicos para poder aclarar ciertas dudas. Y espero haber sido claro y preciso en las interrogantes. Gracias, doctor. Televisión por cable en la parroquia El Paraíso de la 14, parroquia Santa María y sectores aledaños a la Comuna Unión y Progreso Labramadora.